Tras el acuerdo alcanzado entre Ministerio y Letrados para poner fin a la huelga, los funcionarios judiciales amenazan con abrir un nuevo Frente con Justicia. Una mejora de condiciones que, aseguran los sindicatos, tendría que extenderse al resto de cuerpos. Los funcionarios están muy cabreados en los órganos judiciales porque esto es un acuerdo que se ha negociado solo con las asociaciones de secretarios para ese colectivo en concreto, cuando lo normal, lo que siempre se ha producido es una negociación a nivel general para todos los cuerpos. Y los sindicatos ya plantean movilizaciones que podrían volver a poner en pausa la Administración de Justicia. Los trabajadores están solicitando que incrementemos las movilizaciones y de hecho Comisiones Obreras ya hemos propuesto al resto de sindicatos convocar movilizaciones contundentes que llevarían a cabo también la huelga. A la que podrían sumarse otros colectivos judiciales. Lo que no puede hacer el Ministerio y ha cometido un error garrafal es abrir la caja de los truenos. Aquí ahora ya los jueces están demandando una negociación propia en su mesa de retribuciones y nosotros exigimos también una negociación de todos estos conceptos que además los tenemos reconocidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial desde hace tiempo. Como la negociación de la carrera profesional que el Ministerio ya se comprometió a negociar con los funcionarios hace ya más de un año y medio. Por eso piden a Justicia que se siente a negociar para evitar otro parón en la Administración. Gracias por ver el video.